Bienvenidos, gracias por estar conmigo Otro estudio del libro de Éxodo Estamos tratando poco a poco a entender Las acciones de Dios con el propósito de Desarrollar una relación entre Dios y su pueblo Después de estudiar el anuncio de la muerte De los primegénitos, capítulo 11 Llegamos al capítulo 12, la institución de la Pascua Obviamente nos falta el tiempo para leer todos los versículos del capítulo Y por eso yo voy a leer algunos pasajes escogidos Para llamar la atención a los principios más importantes De primero, de entender Necesitamos entender el propósito de Dios Es para la mayoría de nosotros una historia bien conocida Comenzando 12, 11 Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto Con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Versículo 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heredé a todo primegénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo, Jehová Y podemos entender La institución de la Pascua Una descripción Para los judíos Para los israelitas Me gustaría pasar por alto De otros versículos Hasta nuestra lectura de versículo 21 Moisés convocó a todos los ancianos de Israel Y les dijo Salid y buscad corderos para vuestras familias Y sacrificad la Pascua Versículo 25 en adelante Dice así Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará Como prometió También guardaréis este rito Y cuando os pregunten vuestros hijos ¿Qué significa este rito? Vosotros responderéis Es la víctima de la Pascua de Jehová El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel En Egipto Cuando hirió a los egipcios Y libró nuestras casas Después de la muerte De los primogénitos Comenzando versículo 29 Hay dos versículos muy interesantes Versículo 31-32 Porque dice E hizo llamar a Moisés y a Arón de noche Esta es la acción de Barón E hizo llamar a Moisés y a Arón de noche Y le dijo Salid de en medio de mi pueblo Vosotros y los hijos de Israel E id a servir a Jehová Como habéis dicho Tomad también vuestras ovejas Vuestras vacas Como habéis dicho E idos Y bendecidme también A mí Barón Podría ver En todos los eventos De Éxodo capítulo 3 en adelante Para nosotros Las plagas Después de estudiar En nuestro caso Ocho capítulos o más Es importante notar Farón Podría ver La bendición De Jehová La mano de Jehová Sobre El pueblo De Israel Y por eso Tenemos versículo 32 Bendecidme también A mí Para mí es importante notar Este intento de Dios De bendecir A su pueblo En todos los eventos Del libro de Éxodo Y otra cosa De nuestro estudio Hoy Es el intento de Dios De consagrar A su pueblo En base de la Pascua Dios eligió A los primegénitos Como suyos Y podemos notar Específicamente El texto De 12 De 12 29 Aconteció Que a la medianoche Jehová Irió a todos Primegénitos En la tierra De Egipto Desde el primegénito De Farón Que se sentaba Sobre su trono Hasta el primegénito Del cautivo Que estaba En la cárcel Y todo el primegénito De los animales Y por eso Era el intento De Dios Y podemos entender 13 y 1 En adelante Y específicamente Capítulo 3 Versículo 14 A 16 Jehová Habló a Moisés Y le dijo Conságrame Todo el primegénito Y cuando el día De mañana Te pregunte Tu hijo ¿Qué es esto? Le dirás Jehová Nos sacó Con mano fuerte De Egipto De casa De servidumbre Y cuando se Andreció El Farón Para no dejarnos ir Jehová Hizo morir En la tierra De Egipto A todo el primegénito Desde el primegénito Humano Humano Hasta el primegénito De la bestia Por eso Causa Yo sacrifico Para Jehová Todo el primegénito Macho Y redimo Al primegénito De mis hijos Y con Estas Descripciones Del intento De Dios De Bendecir Consegrar A su pueblo Podemos notar Que Israel Salió De Egipto Comenzando Capítulo 12 37 Y vamos a Concluir Nuestro estudio Con Los últimos Versículos De capítulo 12 Así lo hicieron Todos los hijos De Israel Tal como Mandó Jehová A Moisés Y Aarón Así lo hicieron Y en aquel Mimo día En aquel Mimo día Sacó Jehová A los hijos De Israel De la tierra De Egipto Por grupos Muchas gracias Por estar con nosotros Otro estudio De la palabra Del Señor Hasta nuestro próximo estudio Dios le bendiga En su deseo De entender Y aplicar La palabra De Dios El deseo De Dios También En nuestras propias vidas De establecer Y desarrollar Una relación Íntima Con su pueblo Dios le bendiga